Así que si ustedes quieren seguir divirtiéndose y hacer armonías loquísimas, amo las armonías, amo, es mi máximo en la vida, si yo hubiera podido tener un gospel, un coro gospel en mi ser, o sea, hubiera sido, bueno, desde chiquita yo cantaba en el coro de la iglesia y lo que más amaba era hacer armonías diferentes y creo que ustedes pueden jugar muchísimo con eso, ya son un grupo, ya los quiero ver en concierto, o sea, ya están hechos, ya están lo máximo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya dije, ahora que los demás se peleen por ustedes, a ver. Me encanta la conexión que tienen, porque a pesar de que hablan diferentes idiomas y son de diferentes países, tienen una conexión muy especial. Me encantan sus looks y a mí me encantaría trabajar con ustedes, definitivamente creo que tienen muchísimo que dar, tienen muchísimo potencial y soy fan de ustedes. Escóganme a mí, por favor. Gracias. Pues de verdad yo admiro y me encanta el mensaje que tienen, porque es justamente eso, la música es lo que debe hacer, no distinguir razas, no distinguir colores, ni idiomas, ni nada. Creo que los tres representan súper bien a su país y desde el segundo uno que empezaron a cantar, se sentí una energía. Yo sí me confundí, porque ya ves que hay veces que hay personas que cantan como, no sé si es mujer o hombre, y dije, oye, pero si es una sola persona, ahora sí está haciendo. Y luego ya escuché otra voz y dije, ah, ok, puede que sean tres personas, pero estaban en duda si eran dos o tres. Y dije, ¿cuántos son? Sí, 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 así me quedé. Y al punto de lo que iba, creo que algo que me ha funcionado a mí en la industria de la música es divertirme con la música. Si se da cuenta, pues yo soy vaquero y soy ranchero y todo. Y me encanta también cuando me invitan a hacer duetos, salirme de mi zona de confort y divertirme, hacer música, no por números, no por nada, simplemente llevar ese mensaje al público, ya sea de amor, de fiesta, de lo que sea. Y creo que en mi equipo podemos hacer cosas muy, muy grandes. Entonces, y espero que sigan conmigo, si no, cualquiera de los coches los va a llevar a la cima, porque tienen todo para hacerle y son un grupo increíble. Soy su fan yo también. Muchas gracias. A mí me llamó la atención la polifonía que tenían, ¿no? Cuando vi también el entusiasmo del resto de mis compañeros, cuando Belinda dio la vuelta y todo, me entusiasmó mucho. Siento que son una idea muy original. Siento que accidentalmente, porque creo que fue un accidente, una vez que volteamos, no sé qué pasó, pero sentí la voz de ella. Sí. Con un problema de entonación muy grave, muy grave. Yo ya había tocado el botón, por lo tanto no podía arrepentirme, ¿no? Pero una vez que di la vuelta, que empecé a sentir esa desorbitancia, digámoslo así, porque se fue bastante mal. Yo me cohibí y dije, creo que cometí un error, pero ya estoy aquí. Me comprometo con todo cariño, si deciden venir a mi equipo, a trabajar fuertemente la afinación. Siento que de los tres a ella hay que trabajarla más, por el problema de la entonación. Pero sin lugar a dudas, televisivamente van a dar mucho de qué hablar. Siento que México va a tener con ustedes una muy bonita experiencia de ver, como tú lo dijiste al principio, la mezcla de mentalidad, de raza o como tú lo quieras llamar, de estilos. Eso va a resultar muy bien para México. Así que, bueno, bienvenidos a La Voz. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues es su momento para decidir con quién de los cuatro van a trabajar. Muchas gracias, muchas gracias. En la oscuridad. Esta es tu noche, Belinda. Felicidades, felicidades. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Los espero. Estoy feliz de que están en mi equipo, me encanta la inclusión, creo que en estos tiempos es muy importante. Son muy divertidos y al público le va a encantar ver algo diferente, algo tan original como ellos.